Para promover la cultura y los principales lugares turísticos de Hermosillo, autoridades municipales inauguraron la estación del trollebus que ofrece recorridos por el centro histórico de la capital sonorense. Alejandro López Caballero, alcalde municipal, acompañado por Marta Amada, directora de turismo municipal, y Óscar Mayoral Peña, director del Instituto Municipal de Cultura y Arte, encabezaron la presentación de esta atracción que busca despertar en la ciudadanía un interés cultural. En Hermosillo creo que estamos dando los primeros pasos para convertir a Hermosillo en un verdadero referente de cultura, de historia, de diversión. La cultura siempre va a despertar el interés del ciudadano y del visitante a la ciudad. Pero si no tenemos un área de turismo que vea la promoción, vea la difusión, muestre esa cultura que tenemos, definitivamente ahí nos atoramos. En el mismo tenor se lanzó la Agenda Cultural de Hermosillo, publicación donde los interesados podrán consultar todas las actividades de cultura, arte y turismo próximos a realizarse en el municipio. Para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández. Gracias. Gracias.